Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del baloncí mexicano, eso es Fútbol Picante, yo soy Álvaro Morales, Dionisio Roberto Estrada, bienvenido, buenas noches, José Luis Sánchez Solá, bienvenido, buenas noches, Paco Gabriel, bienvenido y buenas noches, mi compadre Héctor Huerta, bienvenido y muy buenas noches. Ponme a cuadro un momento antes de ir con Jesús Bernal, para un equipo que se adscribe como grande, Paunovic fracasó, fracasó y siendo un técnico que había fracasado en 3 de 4 temporadas en Chicago Fire, que fracasó en el Reading y que fracasó con el Guadalajara, que si se adscribe como un equipo grande, este les deja, lo cual es ridículo, pero desde el punto de vista de que Chivas Solá es un equipo populachero y no es más grande, lo hizo bien, desde ese mismo punto de vista, ahora viene Fernando Gago y podría ser lo mismo que Matías Almeida, sabe que me puse a averiguar cosas de Fernando Gago, director técnico 37 años y me decían, lo echan de Racing, no sé por qué lo quiere Chivas, pero lo echan de Racing, es bercero, ¿qué significa bercero? De lo que yo llamo los choreros, baldano, bielcistas, menotistas, es bercero, de la retórica, de la linda y la dinámica de lo impensable, es de amplio cuerpo técnico, como Matías Almeida, de amplio cuerpo técnico, van a llegar 14, ya hay masajistas, pero ellos no les llaman masajistas, en Argentina les llaman kinesiólogos, para que se oiga más nice, y es un técnico que se siente discípulo del guardiolismo, alta posesión, alto ataque, muy al estilo de un Atlante, ¿se acuerda usted el de Miguel Herrera? Antes de que Miguel Herrera tuviera una madurez como técnico, podían meter cinco goles y les clavaban seis, ¿va a jugar a la posesión y a la ofensiva con Chivas? Me dicen Argentina, mis pocos amigos, que será un fracaso, pero bueno, yo me divertiré mucho, Jesús Bernal está con nosotros inmediatamente, ya, para darnos el reporte, a ver, Jesús, ¿por qué sale Pauno? ¿Qué es lo que propicia Pauno? La salida de Pauno, cuando este dijo, nadie se baja de este barco, el perdón y el perdón y el perdón, y yo voy a seguir, ¿qué demonios pasó? Saludos, Álvaro, compañeros, muy buena noche para todos en Fútbol Picante. El técnico dejó de sentir el respaldo de los jugadores, que ese ya lo había sentido desde el torneo, recordarán que a la mitad del semestre, por ahí del mes de octubre, tuvo su distanciamiento con el Pocho Guzmán, con el grupo, las cosas andaban mal, no salía nada, y bueno, ese es uno de los factores. Pero el otro y el más importante, el tema Fernando Hierro. Belko Paunović, cuando se da el tema de la indisciplina con Cristian Calderón, Alexis Vega y Raúl Martínez, él de su propia voz reúne a los jugadores y les dice, mientras yo esté en Chivas, ustedes no vuelven a jugar. Bueno, Fernando Hierro, en su papel de director deportivo, empezó a hacer toda la gestión necesaria, con Amaury Vergara y demás, para poder reintegrar a los futbolistas y que a la postre terminaron jugando. Bueno, ahí Belko deja de sentir ya ese apoyo por parte de la directiva, ese respaldo por parte de la directiva. Habría que sumarle el tema a Oscar Walli también, que le generó conflicto con Fernando Hierro, porque Hierro había detectado que Chivas tenía falencias en el arco, y por eso trae un arquero. Y Belko Paunović ni siquiera le dio oportunidad de competir. Se encamprichó, dijo, yo no lo pedí, yo no lo conozco, se queda de tercer guardameta. Entonces, firmaron la relación, lo extraño aquí es que Pauno, después del partido contra Pumas, de la eliminación, él asegura que se va a quedar. Comienza la planeación, comienza las altas, las bajas y todos estos movimientos en los que se han estado trabajando, y a una semana de que el equipo regrese, dice, señores, me voy. Entonces, pues sí fue un poco extraña la manera en cómo sale, pero viene ya desde el pasado, desde lo que ocurrió en el semestre, para que el estratega tomara esta determinación. Ahora, ¿es oficial que será Fernando Gago, el nuevo director técnico de Chivas, o todavía no? Mira, oficial no es... ¿En Argentina lo dan como oficial? ...por un año... Gracias. ...con opción... No, o sea, bueno, oficial no es porque Chivas no lo ha anunciado, pero el contacto y el acuerdo de palabra está. Entonces, habrá, faltará que firme el contrato para que pueda oficializar el equipo del Guadalajara, pero sí, él es el elegido, o sea, él es el que Fernando Hierro ha designado ya para que se convierta en la estratega de las Chivas. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. ¿Cuándo estaría llegando? ¿Se sabe o todavía no? Porque, bueno, ya viene el siguiente año, ya empieza el torneo. Sí, la intención es que esté a principios de la siguiente semana, lunes o martes, en Guadalajara, para hacerle su presentación y que el equipo regrese a trabajar el próximo jueves. Entonces, lunes, martes, estará acá en la Perla Tapatella. Perfecto, Jesús, nuestro compañero Jesús Bernal con la información. Dioricio Roberto Estrada, repruebas a pruebas, la salida de Paunovic y la llegada de Gago. No, yo no la pruebo ni la repruebo, más bien yo la intuía, en el saludo para Paco, para Héctor, para Chelis. Al intuirla, ¿no te sorprendió y entonces la pruebas? Claro, no me sorprende, ¿por qué? Porque recuerdo justamente cuando quedé eliminado con Chivas, para aquella gente que de pronto dice, ay, el lenguaje verbal, ¿quién lee el lenguaje verbal? Ay, ¿quién lee entre líneas, análisis de contenido? No, pues bueno, desde ahí yo sentí que, justamente, y lo dije y al lado de mí estaba Pietrasanta en ese programa, les dije, no va, por lo que está diciendo, no va a continuar. Chivas lo tendría que mantener, porque se hablaba hasta el tema de la extensión de contrato. Pero él no está, él ya no se siente cómodo, él ya no se siente cómodo y lo más seguro es que se vaya. Y mira, se termina yendo, porque no lo he hecho a Chivas, él se va. ¿Lo ves bien o lo ves mal? Yo apruebo su decisión. ¿De él? Yo digo que está bien hecho por él. Llego hoy, porque ya contigo no me llevo y contigo tampoco y no tengo respaldo nuestro. Repruebo la llegada del señor Gago, pero totalmente la repruebo, porque si algo tuvo bien este señor, que ya se va, es perfecto ojo rápido para saber lo que tenía. Ya eso, ponerlos a jugar rápido. Este señor que llega y con lo que la información del mediodía, que la escuché. Quiere jugar al Barcelona, pero bueno, si no es el Barcelona del 2009, es difícil. No, es que el Barcelona quiere jugar también a eso. Sí, sí, ya no existe. Y tampoco puede jugarlo. Sí, de acuerdo. Entonces imagínate Chivas, peor todavía. Entonces ya desde ahí, Tache, Guarache, que es el amigo, que es el amigo del señor Hierro, que bueno que es su amigo, es lo único bueno de esta relación, de esta contratación, que es su amigo. Que es su amigo. Sí. Porque lo va a respaldar. Bueno. Es decir, va a meter a Wiley inmediatamente porque es su amigo. Amigo, ya está. Ahora, me llegaba también información, lo que nos decía Tomás Ávila, que lo contactó Dionisio para el programa y yo contacté a otros, me decía, de Aldo Sibyl a Racing lo aprobó Bragarnik, el representante más poderoso actualmente en Argentina. Lo apoderó, lo aprobó. No quiere decir que pertenezca a él, pero lo aprobó. Paco Gabriel, ¿qué te parece lo de Paunovic? Tú le habías dado duro, recuerdo, con todo aquel tema de las indisciplinas, pero también cuando surgió el tema de si se iba o no a la Almería, recuerdo yo. Sí, Álvaro, buenas noches. Chelis, Dionisio, mi querido Héctor, un gusto estar aquí con ustedes. Pues es que a mí no me gustan las medias tintas. ¿Eres o no eres? ¿Me explico? En cualquier nivel, en cualquier situación. Es que no estoy cómodo, es que ya no me gusta. Yo traje a un jugador, pero el director deportivo trajo a otro, no nos pusimos de acuerdo y entonces me siento incómodo. No perjudiques a la institución, hazte a un lado. Cuando él dijo, no me bajo del barco, es el resurgimiento, fue la palabra que utilizó, es el resurgimiento. Y señor. ¿Y luego me voy? Sí. Pues entonces mejor no digas nada. Claro, claro. Entonces termina tu contrato, porque además lo hizo muy bien. ¿Cuántos puntos fueron Héctor en los dos torneos? 61. ¿Tercer lugar y quinto lugar? Sí, fueron 34 y 27. Lo hizo muy bien. Llegó a una final, lo hizo muy bien. Llegó a otra liguilla, o sea, dos liguillas consecutivas. ¿Lo hizo muy bien? Sí, Álvaro, sí, 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 sí. Pero para un equipo que no es grande ya. No, bueno, a ver. Para un equipo grande no lo hizo bien. Chivas con este plantel no tiene para competirle a los que hoy están en la final o los que estuvieron en la semifinal. Quizás para competir con San Luis sí, y San Luis eliminó a Monterrey, por ejemplo. Chivas no alcanzó a eliminar a Pumas, pero porque ya venía, el ambiente ya estaba deteriorado. Y se va, Paunovic, no sé su relación con Hierro, no es tan estrecha como pensábamos o como algunos pensaban, para nada. Bueno, tú intuías ayer o decías ayer que no se conocían. No, bueno, a ver. Pero pertenece al mismo promotor, me informaba. En una relación laboral no se conocían. A lo mejor un promotor tiene 300 representados, si no se conocen todos. Porque si el director deportivo trae a un portero es porque ya platicó con el entrenador. Supuestamente. Y va a permitir que compitan, en este caso, con el guacho. DVD. ¿No jugó un minuto? Nada. Nada. Ah, bueno, entonces. Nada. ¿Cuál relación laboral? Ninguna. Bueno. Ahora, lo de Gago. Y arde eso. Lo de Gago. Lo de Gago. Es que es México, Álvaro. No es México. ¡Es México! ¡Es México! ¡Es México! ¡Les fascinan a los Quetzalcóatl! ¡Le quieren como al mexicano! A ver, ¿qué pasaría? ¡Les fascinan a los Quetzalcóatl! Pero, seamos honestos. La niña, la pinta y la Santa María fascinan en Latinoamérica. La gran parte de Latinoamérica. ¿Qué pasaría si hoy dice Xavi Hernández a Chivas? ¿Qué escucharíamos en el entorno? ¡Uy! ¿Qué escucharíamos? Es que fue un gran jugador en el Barcelona. ¿Qué escucharíamos? No, no, no. Es lo que le hace falta a Chivas. Un gran contratación, un técnico top que viene. Ok, perfecto, perfecto. Pero, si bien se van a ocurrir nombres así, me vienen a la mente rápidamente. Allá estarán. Allá estarán. Gemes. Amigo Paco Gemes. ¿Qué escucharíamos? No, evitar la experiencia europea. No, no pudieron. Innovadores. La nueva escuela española. Innovadores. Sí. Profesionales. España ha sido campeona del mundo. De la Eurocopa, sí, claro. Pero, bueno, de cualquier técnico que venga de fuera, vas a escuchar eso. Sí, sí. Gago, trabaja muy bien. A doble sesión. Es exigente. Es un estudioso. Es lo que necesita Chivas. Porque necesitan mano dura. Aquí en México necesitan mano dura. ¿Qué es lo que te dijeron? Es México. México, sí. Entonces. Les fascinan esos. Fernando Gago. Que venga Fernando Gago. Los directivos tienen unos complejos de criollos. Que venga. Que venga. Para traer a la peninsularía. Utiliza Paco Palabra. Mano dura y exigente. A ti te pusieron otra palabra. Otras tres letras ahí, ¿no? Ah, me dijeron. Fíjate compadre. No estabas hoy en la tarde. No sé por qué, pero tenías que estar hoy en la tarde. Te pedí. ¿Sabes qué me dijeron mis fuentes de Argentina? Me dijeron tengan cuidado con Gago. ¿Por? Es un HDP. No sé qué es HDP. HDP. No, sí sabes. No, no, no. Aquí tenemos que hablar. Hoy es una noche para hablar las cosas. Bueno, a mí me han dicho. No, no, no. Fíjate. Somos o no somos. A mí me han dicho. Somos o no somos. A mí me han dicho. Eres un hijo de bruta. No, mi mamá no es tonta. Es antropóloga, psicóloga, tiene maestría en género, es contadora. No, o sea, mi mamá bruta no es. Pero me dijeron es HDP. No es HDB. Me dijeron. Cuidado con Gago. Es un HDP. Es un HDP, me dijeron. Es un HDP con quién. Con las instituciones, me dicen. Con las instituciones. O sea, seguramente lo Matías Almeida, que, a ver, Matías Almeida deja los títulos, pero se apoderó de Chivas. No, 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 bueno, los secuestrar. O sea, llegan. A ver, no recuerdo, Paco, es una exageración, si digo 14, no sé cuántos eran los del cuerpo técnico. No, 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 sí. ¿Eran 14? Sí. Sí. Ok. Es de esos. Porque viene, ¿te acuerdas de quién dijeron? Bueno, tenía a su jefa de prensa en Argentina. Había que hablar con ella. De uno que había jugado aquí en América. El Pochinsuá, ¿no? Que es parte de Suba. Ah, Federico Insuá. Bueno, me dijeron, cuidado con él, cuidado con él. Por eso en Racing, también. Pero hay que ver de qué calaña es HDP, porque puede ser también si es limpio en las contrataciones. Ok. Si no tiene convenios con... Si es duro con los futbolistas. Y también una cosa, Claudio Arseno es de Bragarnik también, es el promotor Bragarnik. ¿Y él quién es? Él es el auxiliar principal ahorita de Paunovic. Porque usted está con Bragarnik. Hay que ver qué, si él se queda o se va. Pero es México, Héctor. Claro, está aquí. Héctor, es México. Ah, el auxiliar de quién, compadre. El auxiliar de Paunovic, el principal. Es de Bragarnik. No, entonces, Fernando también. Pero, a ver, Álvaro, cuando vino... ¿O Arseno ya nos está esperando? Cuando vino Coudet. Ajá, Chacho Coudet, sí. Era de Bragarnik, sí. También de Bragarnik, claro. Maravilloso, innovador, estudioso, profesional, exigente. Hay una palabrita que utilizan mucho de cinco letras. ¿No? Tiene cinco letras. Ah, ok. Tiene. Tiene cinco letras. O sea, es lo que dice el mexicano. O sea, en el desayuno tiene huevos, silaquiles, carnitasada. Tiene que exigir. Vino Palermo, ¿te acuerdas? Vino Palermo también. Sí, a Pachuca. A Pachuca, ¿no? Palermo. ¿Y le seguimos? ¿Y le seguimos? Sí, sí, por favor, sígueme. Bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Y vino Pesolano. Uy, Pesolano. Y vino Aguirre a Cruz Azul. Uy, Aguirre. ¡Es México! ¡Venga! Sí. ¡Gabo, bienvenido! ¡Gabo! ¡Gabo, bienvenido! Ese tipo de acentos cadenciosos de choros, Valdaro, Vincitas, Melotistas, Capistas. Anselmi para Cruz Azul. Ah, bueno. Les fascinan a los directivos mexicanos, ¿no? Claro, claro. No, y a la prensa. Claro. A un sector de la prensa, yo diría que el 99% o el 90%. A un sector de la prensa. Yo soy del 10% que no. Yo soy del 10%. Yo quiero saber. Para eso he preparado, para cacharros en sus mentiras y en sus ojos. Uno de prensa, que te hablen de Argentina y te digan, oye, señor Álvaro Morales, pues, fíjese que, escuchamos que viene Ambrisa a boca. ¿Qué opina usted de Ambrisa? ¿Te ibas a expresar? No, 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 no. ¿Cómo se expresan ellos de su gente? Te voy a decir una cosa. No, diríamos lo malo. Lo malo. Mira, de lo que tengo yo recapitulado y documentado de ciertos periodistas de allá. Y a ver, yo no conozco. A ver, conozco a Marcelo Araujo porque lo veía yo de niño, de niño, Marcelo Araujo, sí. Los demás no los conocía. Después tuve la oportunidad de trabajar con el flaquito este colorado, Lieberman, Lieberman, que le gustaba mucho a Mauricio Imay. De ahí fuera no los conozco. Pero de los que fui escuchando yo después, cuando refieren a México, insultan al país. Porque yo puedo criticar a los futbolistas argentinos. Pero Álvaro, Álvaro, no todos. No todos, no todos. No, 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 no. De los que yo he escuchado y documentado, insultan al país y al pueblo. No generalicemos porque también hay muchísimos periodistas, exfutbolistas, colegas, inclusive que trabajamos para la misma compañía, que te hablan maravillas de lo que es el país y nuestro fútbol. Bueno, porque acá nuestro fútbol es millonario. Millonario. No, porque también tiene cosas buenas. No, de acuerdo. Yo luego escucho que dicen de ciertos periodistas, dicen, es que ustedes tienen 40 millones en pobreza extrema. Lamentablemente tenemos 40 millones de pobreza extrema. Tenemos 80 millones de personas con O. Y tenemos 30 o 60 de alto poder adquisitivo. Ese es un país rico. Ese es un país rico. Con pobreza sí, pero es un país rico. Aquí hay dinero y nuestro fútbol tiene mucho dinero para repartir. Para repartir, ¿eh? El fútbol tiene mucho dinero. El fútbol de aquí tiene mucho dinero. Pero respondiendo a tu pregunta, si a Briss fuera a Boca dirían, ¿y ese quién es? ¿De qué cultura? Los racistas que pueden ser. ¿Tú qué les dirías a ellos, argentinos? ¿De él? ¿De Nacho Briss? Sí. La verdad.